bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del colectivo faraustral estamos muy emocionados de comenzar este año 2021 con este tremendo capítulo que pues de alguna manera habla mucho de un deseo del ser humano que es de aprender las cosas y de darle un significado entonces pues antes de comenzar vamos a dejarles un saludo a unos compañeros amigos de años que nos han mencionado que les gusta el capítulo que nos han mencionado que les gusta el programa que preguntan constantemente qué ha pasado con con el podcast porque no hemos publicado este ningún otro capítulo y pues estamos trabajando lento pero seguimos trabajando entonces este capítulo es prueba de ello y estamos en esa ocasión con todos los integrantes del colectivo es el primer podcast que lo hacemos grupal está con nosotros o caña o met y karen entonces pues vamos a diversificarlo la perspectiva de este tema a partir de nuestros comentarios y por qué no comenzamos con un poquito de historia aquí con con o caña bueno mucho gusto chicos es un gusto volver a estar con ustedes y bueno para comenzar como siempre digo algo de contexto no pues los museos como tal se puede decir que los primeros antecedentes que tenemos de los museos surgieron con los griegos y con los egipcios pero se podría decir que el primer antecedente antiguo que se tiene es con los elamitas en el año 1176 antes de cristo estos al saquear babilonia obviamente tomar los los objetos de más valor y lo que hicieron pues fue exhibirlos en sus templos más sagrados pero en cambio lo que hicieron por ejemplo los atenienses con los museos era más como una exhibición no tanto de arte quizás más como de objetos que eran preciados obviamente este especie de coleccionismo que surge en la antigüedad pues y como surgirá también casi casi en toda la edad media era bastante elitista o sea prácticamente los únicos que tenían acceso a este tipo de colecciones de piezas de arte o cosas valiosas solamente eran nobles reyes o líderes religiosos pero a partir del renacimiento italiano esto cambia en el siglo 15 estos estas colecciones privadas poco a poco comienzan a hacerse más públicas como dije en un principio estas colecciones antes de ser privadas sólo eran exhibidas entre los amigos de los nobles reyes religiosos o simplemente entre ellos para delitarse no para presumir su estatus social pero ya en el siglo 15 cuando empieza esta idea de renacentismo de querer retomar las ideas del mundo clásico es que se empieza a darle más difusión a este tipo de concepto pero como que el antecedente del museo moderno que tenemos se podría decir que surge a partir del siglo 18 cuando se funda el primer museo en inglaterra que sería de la universidad de oxford esto también prácticamente fue una donación de un aristócrata a la universidad y poco después se vuelve público lo mismo sucedería poco después en londres pero quizás el parteaguas lo que ya se podría considerar como que casi casi el primer antecedente del museo moderno surge en francia después de la revolución francesa cuando se funda el museo de louvre este se funda en lo que antes era el antiguo palacio real y las colecciones que existían ahí pues eran las piezas de arte que se habían robado a los monarcas con esto podemos partir no sé si gusten chicos agregar algo más pues a mí me gustaría comentar un poco acerca de que pues digamos que fuera de las fechas fuera de de todos este los hitos en la historia de los museos pues hay que retomo la idea de lo que mencioné al principio no de que esto parte de una necesidad este un poco romantizada esa idea también porque pues habla de 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 esta cuestión de del deseo de coleccionar de guardar algo este que por ejemplo pues el coleccionismo lo podemos ver de alguna manera muy informal por ejemplo cuando cuando alguien nos regala esa pulsera este tan preciada por ejemplo este sí este un poquito burdo el ejemplo pero lo guardas por ejemplo yo yo tengo varias este pulseras por ahí guardadas pero pues son mías o sea yo las compré pero nunca las las usé porque luego me marca mucho la muñeca cuando hay sol este o por ejemplo este ya más formales o el principio de del coleccionismo como se concibe un poco en la historia es esta cuestión de de todos estos saqueos este provocado por por guerras por invasiones este en los primeros años por ejemplo antes de cristo en babilonia antes de los griegos por supuesto este mucho antes pues todavía seguían habiendo el saqueo de la biblioteca de alejandría después de ser quemada empezaron a surgir muchos saqueos de los pocos libros que se quedaron intactos después de la quema después de la quema de fin de año de la biblioteca pues empezaron a surgir muchos saqueos y aún más se fueron perdiendo estos estos documentos que que se dice que nos atrasaron pero años cuando como dos mil años dos mil años en en la historia en la evolución de la de la humanidad es que también bueno hay hay que interrumpir en también las obras de arte o todo lo que hay en un museo también esconde un un mito siento porque muchas veces vas a ver la obra más que por la por su aportación histórica o por su aportación a alguna técnica es porque hay mitos hay historias detrás de esa pues de esa obra y es lo que te llama la atención no tanto el conocer sino el descubrir si es realidad lo que se cuenta o también surge mucho pues las modas y por las cuestiones de modas muchas veces vas a buscar una obra de arte por sacarte la foto más allá de la apreciación a esa obra si de hecho este pues cositas como por ejemplo la esta situación de de que no se hablan no se habla en la historia de los museos por ejemplo todo lo que se perdió se habla de lo de lo que quedó no y obviamente pues digamos que las colecciones de los museos cuentan un discurso hacen un discurso este en el sentido de que pues cuentan una historia positiva no como el significado de 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 los de los aztecas por ejemplo en el en el museo de antropología allá en la ciudad de méxico este y cuestan cuentan los inicios de del país pero o sea no hablan acerca de de lo que no hay por ejemplo o no se menciona algo que a mí me 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 marcó por ejemplo en mi adolescencia en la en la secundaria fue una visita al al zoológico al somada al zoológico miguel álvarez del toro en el que hay una parte este que es muy 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 pequeña muy insignificativa para la mayoría pero hay un es una especie de espejo no en el que dice que este es el el animal que más ha destruido no exactamente y eso para mí pues en algún momento fue catártico pensar de que se habla de todo lo que se conserva no pero y piensas en esa pequeña parte y dices bueno esa pequeña parte significa mucho porque todo lo que se conserva puede ser comparado este como este diminuto a lo que hemos destruido como como especie este humana no este pero bueno ocaña que otros comentarios tienes para nosotros ah bueno pues volviendo un poco a lo de los primeros museos pues estos más que nada eran como que obviamente ser los primeros más como que un museo como una sala de trofeos no prácticamente nada más como que ponía de manera secuencial las obras y como que con una programación muy lineal y muy limitada se podría decir que esto de que como que marca una pauta no pero cuando cuando se vuelven públicos cuando ya se empieza a iniciar este ciclo de que las grandes masas empiezan a asistir a certámenes a ferias exposiciones y a museos es que como que empieza también esto de la ciencia de la museografía no sé si rafita va a hablar también un poco de la museografía sería interesante pero si no este tal vez lo retomemos en otro caso no hay problema pero bueno a diferencia de por ejemplo los eventos como certámenes ferias exposiciones con los museos ocurre algo bastante curioso no que si bien crecieron pues no crecieron al mismo nivel o sea que las otras áreas o sea formas dispares y más diversos en estilo y contenido pero hasta cierto punto se mantuvieron como que elipistas no como que la relación con el público no fue tan amén no sé o sea al final simplemente los que llegaban era como que igual los eruditos los expertos en el tema de hecho se observa mucho cuando hay exposiciones en museos o algo así por lo general es como que un mismo círculo el que asiste o sea y como que muy pocos son los que van como que abiertamente no como parte de un público externo pues acerca de la museografía digamos que a grandes rasgos es la es la es como de escribir un discurso no este visual y como en especie de recorrido o sea es como la manera de en que en que se acomodan y se valora el espacio para poder este presentar las obras gráficas evidentemente pues esto lo hacen trabajos esto esto lo trabajan los curadores y pues es un trabajo de investigación también no se hacen hacen todo un discurso este y valoran todas las piezas en cuanto a lo que significan o a lo que quieren representar con esa obra no digamos que de alguna manera también juega como una doble representación la obra en el sentido de que pues una cosa es lo que dice el artista otra cosa es lo que lo que para lo que significa el cuadro para quien visita el museo y otra cosa es el discurso que el sentido que le dan los curadores a la hora de hacer sus trabajos museográficos y pues hablando acerca de de este trabajo pues surgen esas cuestiones como como el trabajo de los curadores básicamente en francia en el siglo 18 con este con esta época de la ilustración este del romanticismo por ejemplo que ahí tenemos un capítulo por si lo quieren ir a visitar y ahí hablamos acerca del arte de esta época y de toda la cuestión social que que había en este en este tiempo y pues básicamente en 1778 es que todas las colecciones que habían en en los espacios porque todavía era privado este se mandan al al museo del louvre en este pues básicamente este lo que lo que significa el museo es que es el primero que se empieza a institucionalizar como como en otro nivel no o sea los primeros museos que se hicieron públicos es el de oxford que lo comentó caña el british museum pero por ejemplo el louvre es el que puso este un parte aguas importantísimo para conocer para los museos que pues básicamente es como la idea de la que conocemos la idea del museo como como en estas fechas no de hecho en 1783 es que que abre sus puertas este museo este al público y ya se empieza a conocer como un museo público anteriormente pues quienes tenían las colecciones eran pues gente adinerada no que que podía adquirir estas estas piezas a un valor pues no tan accesible para todos verdad por algo ellos tenían las colecciones y en algún momento también decidieron cobrar para 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 invitar a entrar a invitar y entrar a dejar entrar a los a los visitantes que eran a veces pues meros extraños no y que solamente tenían este la intención de conocer de hecho se habla del de los cuartos de maravillas o salas de maravilla en las que básicamente eran estas cosas no al tener las colecciones y pues las gráficas que yo veía en el libro que por cierto les vamos a dejar un drive con con toda la bibliografía para que la consulten si quieren este pues salen los cuartitos no hay repletos de objetos o sea ni siquiera dejaban espacios o sea sea el techo colgados colgadas las cabecitas de los trofeos de los animales que iban a cazar a veces a áfrica cuando hacían sus expediciones todo lo que saqueaba las ponían ahí sí de hecho este y pues qué piensas tú Karen acerca de de todo esto bueno esto que lo que han estado comentando no cómo se va dando el origen y sobre todo la importancia no de cada uno de los de los museos sin embargo pues en este momento en esta época que vivimos ya no importa tanto bueno a la gente que consume los museos ya no le preocupa tanto los significados o lo que pasó para que la pieza estuviera ahí sino que le importa ver obtener la fotografía hemos visto diferentes notas y noticias sobre cuánta gente entra a ver a la yoconda por ejemplo no hay realmente con tanta gente que entra a ese cuarto donde se encuentra esa pieza ni siquiera pueden verla realmente porque tiene que estar hasta atrás de tanta gente que hay o tienes que esperar muchas horas para poder apreciar la la pieza porque hay tanta gente que realmente no hay una una relación con con la pieza simplemente te importa decir que estuviste ahí que aparentemente pudiste ver la pieza no y ser ganar al mejor likes porque pudiste estar ahí no y otras personas otras personas no porque siempre la relación con un museo también trata de investigar saber que qué significa esa pieza qué significó en su momento qué significa para nosotros en la actualidad y si tú no lo conoces y sólo te importa estar ahí pero sin tener realmente el conocimiento sólo estás consumiendo algo que todos consumen no significaría nada para tu vida haber estado haber pisado el loop pero a lo mejor también cerca de tu casa en tu en tu colonia en tu ciudad hay otros museos pero a lo mejor porque no son famosos o porque no llega tanta gente no te importan sin embargo pueden tener piezas e información que puede ser bastante buena para pues para tu vida no sin embargo ese es como el problema ahora que tenemos en la actualidad respecto a cómo se han masificado los museos porque por un lado hemos visto que y hemos escuchado que hay un montón de de museos o lugares donde es galerías y lugares donde hay obras que tienen pérdidas que no pueden mantenerse que sólo están abiertas un par de meses y luego cierran pero esos museos grandes y famosos si están llenos entonces entramos como en una paradoja en la que por un lado lo que ya es conocido se sigue siendo más famoso y los lugares que podríamos apoyar también van cerrando igual también tiene que verse porque se están haciendo conocidos retomando el tema de la yoconda que comúnmente se llama la monadiza la esa pintura fue es prácticamente insignificante es una pintura muy pequeña como de unos 30 por 25 centímetros y aparte le ponen un marco súper grueso prácticamente de 10 centímetros para que se vaya más grande y estás muy muy alejado de la pintura aparte de la limitación que tiene el mismo museo pues al haber mucha gente pues no llega a saber prácticamente nada de la yoconda 2 la yoconda sólo se hizo famosa porque fue robada antes no era 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 cualquier otra pintura de miguelán que creo que era de miguelán que no recuerdo sólo sólo se hizo sí no sí no es que dice que no es de da vinci el pintura sólo fue sólo es famosa porque es robada y creo que fue robada dos veces aparte de que hay múltiples copias por así decirlo que el mismo da vinci hizo sí hay mucha hay como tres versiones de esa de esa pintura y aparte se dice que la que está expuesta en el museo no es la original sino que es una copia que no es de las tres copias originales de de da vinci así que que estamos consumiendo que estamos haciendo que estamos haciendo importante prácticamente aquí interrumpiendo otra vez eh dicen de hecho es como lo que decía al inicio de la la onda de los mitos porque al final de cuentas hay muchos mitos detrás de de la monalisa no de la yoconda de que si es la verdadera que si no que si es una copia que sí que fue robada y que nunca la encontraron y todo eso pues también que fue robada por sí por un restaurador que volvieron hay mucha pero todo eso viene después de del robo de de esta misma empresa porque era irrelevante en el museo actualmente igual a hubo otro robo de creo que fue una obra de banco en un justo ahorita fue gracias a la pandemia al no haber tanta gente y no haber tanta seguridad en el museo llegó una persona se metió agarró la la obra se la metió bajo el brazo y se salió gustante él fue fue en esta pandemia en el 2020 que sufrí este robo y fue como que mira y salió en las noticias pero prácticamente nada se hizo prácticamente todo lo contrario si hubiera sido un museo conocido un artista si bien van goc es conocido las únicas obras que conocen de van goc son los girasoles y los retratos de van goc y la noche estrellada obviamente pero estas otras obras como las botas que también pintaba en algunas ocasiones o los retratos o los retratos que hacía no no son tomadas en cuenta y fue honro y fue robado una una de estas obras en en uno de los museos no acuerdo cómo se llama pero ahí está el lado de mi parte no entonces no sé Karen si tienes algo que que agregar para poder concluir este episodio bueno a lo mejor decir no que realmente visitemos museos que con los que sentamos que tengamos una relación a lo mejor algo que nos interese no por estar en en la moda vayamos a gastar porque algunos también son caros no es ir a gastar un montón de dinero y no sea realmente de nuestro interés lo importante de los museos es que se permite este acercamiento no de identificación tener una relación con con lo que estamos leyendo con lo que estamos viendo para que pues realmente podamos sentir un apego no y podamos cuidar también lo que estamos viendo no sólo porque a lo mejor todos nuestros amigos cuando han ido a europa han ido a ese lugar a fuerza tengo que ir no sino que podemos apoyar visitando otros lugares que son más locales que a lo mejor algo que ya todo mundo sabe que ya hasta nosotros aunque no hayamos ido medio conocemos algunas fotos hemos visto que otros han ido y pues a lo mejor ya no valga tanto la pena no así está padre visitar pero si podemos visitar lugares menos conocidos para apoyar pues estaría bueno sí la verdad y más ahora que de alguna forma el visitar el museo se ha hecho como un poquito más accesible si es que llegas a tener internet porque pues han han modificado algunas cositas más con esa pandemia como recorridos virtuales o el acceso a las colecciones que tienen este de manera pues virtual no a partir de internet podemos ver también que la aplicación de google este cultura y arte pues tienen ahí varias colecciones de de los diferentes museos de hecho es como una una gran nube en la que tiene las obras de 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 louvre del museo británico este y otros museos no hasta tienen recorridos como recorridos como recorridos egipcios por ejemplo o cuestiones como obras que tienen en el museo de 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 en el museo nacional de arte acá en en méxico entonces pues son otras maneras de consumir el museo y en esta cuestión de que pues constantemente están tratando de innovar hasta el punto de que dicen que el museo pues posiblemente ya no tiene que ver con con el espacio no tiene con el espacio en que el espacio inmueble en que se encuentran no sino que tienen que expandirse de alguna manera porque pues yo creo que es por por varias razones principalmente porque el museo lo lo relacionan demasiado a la educación y creo que pues si no hay gente accediendo al museo no hay gente educándose de alguna manera no ese puede ser una especie de discurso y tratan de de llegar de otra de otra manera a más a más público pues de diversificarse porque me ha tomado me ha tocado a mí que que en las exposiciones a las que iba cuando en mi tiempo era muy frecuente por tanto por tarea como por gusto pues veía mucho a las mismas personas que también estaban haciendo las tareas pero habían otras personas que eran como una especie de circulito un círculo social ahí pequeño que siempre exactamente de cierta manera elitista pero que siempre llegaban pues y siempre siempre eran las mismas personas que llegaban a todas las mismas este exposiciones en este sentido pues el museo no cumple su función de de estar este promoviendo su acceso no al al espacio porque pues si no llegan no llegan pero no no están favoreciendo el acceso a la a la sociedad y creo que pues esas 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 las alternativas de internet pues creo que diversifican un poco el sentido de de propiciar el acceso entonces pues ahí lo dejamos con con esa pequeña reflexión este algún 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 comentario final o caña no olviden que los museos tienen como base fundamental el saqueo de de obras de objetos que tienen que ver con culturas que están probablemente del otro lado del del mundo traerlas sacarlas de sus contextos carlos de su lugar de origen sacarlas de su propia cultura para que otras personas lo vean agradezcan eso que ya está hecho y que ya lo hicieron que por muchas razones no pueden ser devueltas esta estos objetos que agradezcan eso y que investiguen su historia ok en muchos casos es robado y en otros como el nuestro es lo recuperado o lo que no decidieron llevarse exactamente entonces lo que no encontraron cuántas cosas hay que no están en los museos que siguen estando robadas que que no sabe que no se sabe dónde están en sí como no sé el penacho en moctezuma no pues igual muchos códices no están aquí no sé que en inglaterra en holanda o sea todo eso viene pero lo devuelven no por política por más que una política porque por otra cosa económica según el penacho no puede ser transportado porque su transporte necesita mucha logística mucha preparación para que no se desarme no y creo que porque ya no está en óptimas condiciones para viajar entonces si lo sacas como de él el lugar donde ya está puede sufrir algunos daños irreparables bueno así como la paquetería en méxico sí pero hasta cierto punto quiénes fueron los que se llevaron en el penacho son los que deberían estar regresando al penacho o sea quién va a pagar quienes pagaron para traerse todas estas reliquias bueno no pagaron en sí sí pagaron cosa financiaron las expediciones financiaron los ataques en las guerras prácticamente todo fue financiado por por los reyes por la bueno pero eso es otro rollo sí pero al final siempre siempre es financiado por una una clase alta para para su propio beneficio y conservación no sé no no tal vez conservación en después pero al final es para su ego lo quieren porque son trofeos de guerra al inicio así funcionaban los anunciados o sea se me fue el punto pero pues tener en cuenta de dónde vienen estas estos objetos y por qué están en el lugar donde están porque no podemos nosotros mexicanos no podemos acceder a ver el penacho de mortezoma en el museo porque no podemos hacer eso tenemos que ir al otro lado del del mundo a europa si no mal recuerdo a ir a ver austria austria bueno aunque siendo justos tampoco es como que al mexicano promedio le importe mucho verdad creo que el mexicano promedio ni siquiera sabe que el penacho existe o que está en holanda no sé si probablemente bueno tal vez sí sepan que exista y lo más seguro que crean que fue fueron que fueron fue quemado con los pies y de macrezuma o sea hay muchas pero pues se crean historias a través de estas y no sé no no tienen en cuenta de prácticamente nada sí yo creo que o sea cuando vas a visitar un museo también es importante que que te informes no a veces por no querer por por flojera o por no querer pagar extra no no conseguimos un guía o una autoguía porque creemos ay no ya lo sé eso lo voy a ver o con lo que dice pues el nombre de la obra y el año este y el autor ya ya es suficiente pero muchas veces nos faltan esas explicaciones de las razones el por qué los significados y pues al final te cuento si no conoces todo eso aunque vayas al museo y veas la obra pues vas a salir igual porque tú lo vas a decir ah bueno ya la vi pero no vas a entender todo lo que hay detrás de esa obra si hay que tener un contexto dentro de todo lo que consumamos tanto obras como literatura sobre todo eso sobre todo sí pues pero también el problema es que mucha gente ya perdió esa capacidad de interpretación de abstracción o sea ya literalmente solamente se limita a ver como que como lo que mencionábamos en el capítulo del hábitat digital o sea ya las personas están como que acostumbradas a los medios audiovisuales o sea ya como que todos lo quieren ahí servido o sea ya no ya no piensan ya no abstraen esa información pero bueno ya volviendo a los museos en resumen pues ya saben la historia de los museos se basa en que el coleccionismo el saqueo y en el elitismo poco hace relativamente poco se volvió público pero pues tristemente aún sigue siendo pero con una cuota porque también se tiene que sustentar los museos se tiene que limpiar las piezas se le tiene que darle protección la limpieza del museo las personas que trabajan ahí se tiene un costo pero pues es un costo que tiene que tiene que tiene que estar pues es necesario hay que pagarlo y ahí hay ciertos botecitos en donde puedes apoyar demás puedes darle un apoyo monetario al museo y pues también es es agradecido porque pues es nuestra historia son nuestros antecedentes exactamente donde están guardados nuestros antecedentes nuestra historia prácticamente pues sí o sea es un espacio de cultura amigo solamente que nos falta la cultura de la que estamos hablando pero en sí al menos yo creo que sí deberíamos ser más como es esto más conscientes deberíamos aprovecharlo porque bien que mal esto en la antigüedad era un privilegio o sea literalmente esto solamente era de reyes era lujo de nobles lujo de líderes religiosos y siempre ha sido así literalmente no tanto el conocimiento como la cultura ha sido muy elitista a lo largo de la historia y actualmente como que deberíamos aprovechar más eso no de que es más accesible más pública yo creo yo tenemos que deberíamos haber más aprovechar más este tipo de espacios y deberíamos aprovechar más sobre todo esa es eso la información que tenemos actualmente pero pues eso es otro tema sí como siempre digo tenemos en la palma en nuestra mano el acceso a la biblioteca más grande de del mundo del conocimiento del mundo porque no utilizarla investigar un poquito más sobre sobre las cosas que vayamos a ver al museo es tan es fácil no es a dos dedazos de accesibilidad ok pues muchas gracias a todos los que están llegando hasta este punto este gracias por culminar con nosotros un capítulo más uno de tantos y pues esperamos que les guste este nuevo formato o esta nueva manera en la que estamos haciendo los podcast más apegado a lo a lo natural y a lo que pensamos al leer ciertos ciertos libros ciertas cosas y pues básicamente es nuestra reflexión y un poquito de lo de lo que de lo que podemos rescatar de los libros pues como dije antes se los vamos a compartir vamos a dejarles un link para que puedan acceder a un a la nube que tenemos acerca de la bibliografía de los museos y pues de mi parte y de la parte de todos los que integran el colectivo faraustral les deseamos un feliz feliz día de los museos y pues de los museos y pues de los museos y pues de mi parte de todos los museos y pues de mis